Hace 40 años, hemos tenido terrenos de 7 hectáreas. Hemos tenido la Maldi Omija, la Maldi Yu en esa época. De a poco, la única manera de salir adelante fue la mecanización y la modernización de la tierra. Es un pequeño problema, o grande problema, justamente en este local. Con los amigos vecinos, hay un tejado de la soca. En primer lugar, que el gobierno ponga la tranquilidad. Principalmente, aprovechamos la oportunidad de tomar garantía. Es un día muy feliz como productor, como agricultor. Porque el gobierno ponga la tranquilidad. En primer lugar, el gobierno ponga la tranquilidad. ¡Gracias!